Para nosotros era importante, era importante porque esto daba una transitabilidad diferente a lo que es la localidad, esta parte de la localidad, una conectividad. Y la verdad que sí, bueno, hoy ya empezando las obras de hormigoneado, y digamos, permíteme resaltar algo, hace del año 91 que no se hacía una cuadra de hormigón en el pueblo, parece ilógico, pasaron 30 años y hoy volvimos a hacer una cuadra de hormigón, estos son 150 metros, que va a ser una avenida, digamos. Esto es con recursos propios, o sea que doble es la satisfacción que sentimos, que es lo que venimos remarcando, de administrar un Estado de manera responsable, siendo responsable con los actos administrativos que se llevan adelante en un municipio, en una comuna, se pueden lograr obras como esta, que superan los 2 millones de pesos, y obras como estas y como otras licitaciones que hemos estado haciendo en estos días, licitamos un camión, un acoplado, regador nuevo, también una licitación que supera el millón de pesos, como también la luminaria y la iluminación del camino del cementerio, que también supera el millón y medio de pesos, y con recursos propios. Así que, un poco demostrando esto que veníamos diciendo, de ser responsable con los recursos, podíamos lograr muchas cosas. En dos años nos propusimos hacer montones de obras, bueno, creo que hoy con 14, 15 meses de gestión estamos demostrando que las cosas se podían hacer.